Pues muy buenos días, gente ondulada. ¿Qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo que venimos dentro del curso de física. Bueno, a ver, vamos a empezar con el tema de ondas, principalmente. Voy a arreglar una cosita porque se ve aquí una raya roja, un poco rara. Mientras tanto os voy contando. Vamos a empezar el tema de ondas. Seguramente ya habréis visto algo, pero por lo menos sí que habréis visto el tema de movimiento armónico simple, es decir, lo que se llama el más. Que viene a ser el tema de cómo las cosas se mueven haciendo repitiendo lo mismo una y otra vez. O sea, por ejemplo, cosas como el oscilador armónico, cosas así, muelles y cosas de ese pelo. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí teníamos, por ejemplo, un movimiento que era repetitivo, periódico, etcétera, 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 que describíamos con senos o cosenos o lo que nos apeteciese. ¿Qué es lo que va a suceder con las ondas? Las ondas, al fin y al cabo, son movimientos armónicos simples, ¿vale? Son osciladores armónicos. Lo que sucede es que en las ondas lo que vamos a considerar es, por ejemplo, que tenemos aquí una masita, M, que está unida a un muelle. No sé si os acordaréis del modelo que vimos en termodinámica. Os lo pondré por aquí. Todos estos vídeos los voy a poner por aquí. Sobre un collar de perlas, por así decirlo, unido con muelles. Cada uno de masa M. Uy, qué cosa más rara estoy haciendo. Pero bueno, da igual. Ya me entendéis, ¿no? Cada uno con masa M unido a un montón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo aquí puedo hacerlos vibrar, por ejemplo, en esta dirección o puedo hacerlos vibrar en esta dirección. Al vibrar, simplemente esto va a estirar el muelle, va a tirar de esta masa hacia allá y esto va a hacer que la masa de al lado vibre, lo que va a hacer que la masa del lado vibre y así constantemente. Entonces, lo que estamos hablando cuando hablamos de ondas es de propagación de una perturbación. Es decir, para nosotros va a ser la propagación de un movimiento armónico simple. Sin más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Generalmente, lo primero que vamos a considerar siempre o casi siempre son medios elásticos. Es decir, que recuperan su forma y no pierden energía al propagarse la onda. ¿Qué más? Vamos a hablar de medios, bueno, en el caso de los medios, por ejemplo, los elásticos son los que no pierden energía, pero los absorbentes. Hoy tengo una letra deleznable. Os habéis fijado, ¿verdad? Es curioso. Porque es que en la pantalla donde yo estoy viendo esto se ve un poco raro, pero espero que la pantalla que estéis viéndolo vosotros se vea bastante mejor. Los medios absorbentes son los que absorben energía. Es decir, es un poco como, por así decirlo, como cuando hay rozamiento. Es análogo al rozamiento que tenemos en un movimiento rectilíneo uniforme y cosas así. Es decir, el medio absorbe energía. ¿Vale? Se calienta, por ejemplo, al moverse, pues se calienta, cada vez las oscilaciones más lejos del centro son más pequeñitas y ya está. El aire, por ejemplo, es un medio absorbente, al fin y al cabo. Cuando tú hablas, las ondas no se propagan hasta el infinito. Hay un punto en el que ya no llega la perturbación. Entonces, ¿qué ha pasado con esa energía que tú le estabas dando a la onda? Pues que se ha dispersado en el medio y ha generado calor. De eso ya hemos hablado previamente. ¿Qué más? Podemos tener medios isótropos, por ejemplo. Los medios isótropos son que tienen las mismas propiedades en todos los puntos. No sé por qué he puesto un 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, sin más, que si tú tienes un medio, por ejemplo, un medio isótropo sería el vacío. Sería el único medio realmente isótropo que yo sepa. Es decir, una onda propagándose, por ejemplo, una onda electromagnética que puede propagarse por el vacío, no se detiene porque no es absorbente, no se dispersa las diferentes longitudes de onda. Eso supongo que lo habréis visto, por ejemplo, cuando teníamos el típico disco de Pink Floyd de la carátula del Dark Side of the Moon, que tenemos aquí un cristal, incide un rayo de luz blanca por aquí y se separa en colores. Nunca, esto me vais a perdonar, nunca me acuerdo de cuál es el que se separa más. Yo creo que es el rojo el que se separa, perdón, el que se separa menos. Entonces voy a hacer esto, es decir, la luz roja, como la luz blanca está compuesta por varios colores, que lo voy a poner aquí, es decir, el blanco no es realmente un color, sino una mezcla de todos los colores. Entonces lo que vamos a tener es que la luz roja se dispersa de una cierta manera, la luz verde se dispersa un poquito más y la luz azul se dispersa bastante más. Entonces cuando salen de este medio la luz azul se va por un lado, la luz verde se va por otro lado y la luz roja se va por otro lado. Lo que nos queda, pues ese arco iris que vemos a veces cuando tenemos una lámpara, un vidrio o cualquier otra cosa, un prisma en general, en el que incide un rayo de luz. Esto es un medio no isótropo, un medio dispersivo, es decir, es un medio donde las ondas viajan a distinta velocidad dependiendo de su longitud de onda, ¿vale? Aquí ya hablaremos de la longitud de onda, de qué depende de los colores, por ejemplo, todo eso. Ya lo hablaremos, pero creo que estáis más o menos familiarizados con este tipo de cosas. De todas maneras, ahora voy a hacer un pequeño repasito rápido de las magnitudes fundamentales. Vale, entonces, cuando nosotros tengamos una onda, vamos a ver si puedo dibujar una onda medianamente decente. Bueno, este es el churro que me ha salido, nos vamos a tener que conformar. Vale, vamos a ver unos pequeños cositas sobre las ondas. Las ondas van a venir dadas principalmente por una fórmula, que vamos a llamar la altura, y va a depender de la posición y del tiempo, es decir, yo voy a tener para cada tiempo una forma de la onda y para cada posición voy a ir moviéndome. Esto ya lo veremos un poco más a fondo, pero lo principal es que quiero que veáis que esto va a depender de una altura que va a alcanzar a máxima, que es la amplitud. La amplitud, vamos a ponerla por aquí, vamos a dibujarla de hecho en otro color para que la veamos un poco bien, verde por ejemplo. Muy bien, me vuelve a cambiar el color, estupendo. Es decir, esto es el máximo. A veces lo llamaremos A y a veces lo llamaremos si sub cero, para que vayamos cogiendo un poco de caña. Otro concepto importante, la longitud de onda. Es decir, entre dos máximos o entre dos mínimos o entre dos nodos que estén mirando hacia el mismo lado, no entre este y este, esto sería media longitud de onda, una longitud de onda, ¿vale? Es donde se repite la onda. Es decir, entre aquí, vamos a ver, y aquí. Esto sería lambda. Esto es la longitud de onda, ¿vale? Es más o menos un poco la medida de cuánto mide la onda de largo. Puede ser más larga, puede ser más corta, y también va a estar relacionada con la frecuencia. Que la frecuencia, si os acordáis, es uno partido por el periodo. Es decir, cada cuánto tiempo se repite la onda. Porque fijaos que esta x se va a referir al final, en cierto sentido, a la lambda, esta t se va a acabar refiriendo al periodo. ¿Vale? O sea, no es que aquí vaya a haber lambda y aquí vaya a haber periodo. ¿Vale? Pero son las magnitudes que van a estar más relacionadas. Entonces, lo mismo que la onda se repite para cada cierta distancia, y tenemos la longitud de onda, la onda se repite para cada cierto tiempo. Es decir, aquí podríamos poner tanto x como t, y nos quedaría una forma parecida. No siempre igual, pero parecida. ¿Vale? Si cambiamos, ¿cuál es la variable sobre la que estamos dibujando? Entonces, se repetiría y esto sería el periodo. ¿Vale? No os confundáis ahora con esto. Si, por ejemplo, estamos dibujando en x, cuando repitamos la onda, estaremos dibujando la longitud de onda, es decir, estamos hablando de la longitud de onda. Si expresamos la altura en función del tiempo, lo que estaremos hablando es de un punto en concreto en el que estamos viendo cómo oscila ese punto en concreto. ¿Vale? Si aquí estamos hablando con respecto de la posición, estamos hablando de como si fuese una foto fija en un instante dado de la onda. Aquí está, yo tengo una onda algo vibrando que se está propagando y hago clac. Saco una foto, pego un corte y digo, en este momento la onda tiene esta forma. ¿Vale? Si yo cojo y hago lo contrario, pero con, es decir, con el tiempo, lo que estoy haciendo es pegar un corte a lo largo de, por ejemplo, si tengo aquí una onda que está, pues yo que sé, un corcho vibrando en el agua o lo que sea, lo que estoy haciendo para sacar con respecto de la posición, perdón, con respecto del, sí, de la posición es sacar una foto fija digamos de cada una de estas alturas. si estoy haciéndolo, quiero dibujarlo con respecto del tiempo, lo que hago es como pegar un corte aquí, digámoslo así y aquí me va a quedar el, jolín, me estoy, me estoy liando un poco, creo que me he liado un poco con, o sea, creo que, a ver, si lo que os estoy diciendo no es que esté mal, lo que pasa es que es un poco raro explicarlo. a ver, que me explico un poquito mejor, vamos a ver, yo aquí tengo, voy a poner unos ejes, aquí voy a poner la altura de la onda, aquí voy a poner un eje X y aquí un eje Y, vamos a decirlo así, y lo que va a hacer la onda al fin y al cabo es, vale, más o menos esto es lo que quiero que veáis, esto vamos a llamarlo, uff, a esto vamos a llamarlo eje X y a esto eje Y. Sin más, si dices, ¿por qué no dibujas el tiempo? Bueno, ya lo veréis. Lo que quiero decir es que esto, lo que va a hacer es más o menos algo tal que así, es decir, por ejemplo, aquí va a estar en un máximo, luego va a bajar, luego, por ejemplo, aquí va a hacer un mínimo, luego aquí va a hacer otro máximo y aquí otro mínimo, por ejemplo, o algo así. Esto es como decir, pegamos un corte, esto es la altura, pegamos un corte en el eje X, obtenemos esta foto, ¿vale? Si yo lo que quiero es dibujarlo con respecto al tiempo, mira, podría haberlo hecho con respecto al tiempo, aquí es que vamos a tener lo mismo, es decir, pegamos un corte para una posición fija, entonces vemos como ese punto se va moviendo con su movimiento armónico simple y va haciendo, digamos, esa figura que va a ser parecida a esta, ¿vale? Sin más, no quiero liaros ahora con esto, que yo a veces ya me, a veces me cojo, me vengo arriba y me pongo a explicar cosas que no tenía pensado del todo explicar y a veces, pues bueno, en fin, que me lío. La cuestión es la siguiente y quería terminar con una cosita que es una forma, es una cosa divertida y es decir, ¿por qué las ondas se propagan en forma de ondas? Que es como, ¿vale? ¿Qué me estás contando, no? Quiero decir, tú haces una vibración en cualquier cosa, en un medio, el que sea, y al final siempre vas a tener una onda. ¿Por qué siempre son ondas? ¿Por qué no son cosas raras haciendo así? O sea, si tú tienes una vibración, tú le das un toque, pum, a una cosa, esa cosa siempre va a hacer ondas. Bueno, pues esto es una cosita que en algún momento veréis más a futuro cuando se hable de lagrangianos y sobre todo es una cosa que es que minimiza la acción, ¿no? Entonces, ¿de qué va esta movida? Vale, yo tengo una cosa moviéndose por el espacio etéreo. ¿Cuál es la forma más fácil de que se mueva? En línea recta, ¿vale? Bueno, o si nos queremos poner muy pudistas en una geodésica, pero estamos hablando de espacio plano, ¿vale? La línea recta es la distancia más corta entre dos puntos en el espacio plano. Es la forma más eficiente, digámoslo así, de que un objeto vaya de este punto a este punto. ¿Cuál es la forma más eficiente de que una perturbación en este punto se propague hasta este punto? Bueno, pues precisamente es la onda. Esto, lo que digo, en segundo curso, cuando veáis mecánica analítica, veréis esto y entenderéis lo que pasa cuando en vez de utilizar masas puntuales metemos campos. Metemos un medio, medio elástico, como por ejemplo esto, y de aquí se puede obtener la ecuación de ondas, se puede obtener un montón de cosas. Es una cosa muy bonita, sobre todo cuando lo aplicamos al electromagnetismo, teoría cuántica de campos y cosas así. Aquí es donde viene una de las partes más bonitas de la física y también el mayor dolor de cabeza que os podéis echar jamás. Bueno, vamos a terminar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a hablar de algunas magnitudes fundamentales otra vez, pero vamos a ver cómo se propagan esas ondas y vamos a empezar a hablar ya un poquito de estas magnitudes. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.